Es una disciplina que viene en auge, como dije anteriormente, y es para gente adulta mayor y obviamente que también se está empezando a acercar muchísima gente, más 40, más 50, no es que solamente es para una persona jubilada en sí, sino que está bastante, se está metiendo muchísimo más en la región. Creo que todos los distritos vecinos tienen la disciplina y bueno, como dije anteriormente, se está empezando a trabajar muchísimo en el tema de la preparación, de interiorizarse. Nosotros acá, se está dando en el CEP 83, ya viene, lo vienen trabajando ya hace 2 o 3 años sobre el Newcom, que por ahí para la gente que no sabe es un volei adaptado. Es un volei, no es volei específicamente, porque algunos dicen, no es volei un poquito más quieto, no, es volei adaptado, en el cual tiene también su intensidad, tiene su impronta de juego. Y bueno, al ver que estaba esa necesidad de mucha gente que lo estaba practicando y que se está logrando una competencia en la región, vimos la oportunidad de poder traer a Pedro Inápolis, que es una persona ampliamente capacitada para dar, es más, da capacitación en el exterior, tiene un currículo bastante amplio. Y bueno, tratamos de contactarlos con él, se dio que justo en esta región no había venido, porque él es más, está haciendo todas las semanas capacitaciones por toda la región y trata de que sea un punto intermedio para poder darla, porque está bastante colapsado en el tema de darle esta capacitación. Y bueno, justo fuimos uno de los que primeríamos para poder traerlo y bueno, va a venir y contento porque venga. Quiero agradecer, bueno, a Diego Camiloski que está trabajando hoy en día con adultos mayores en Tebañuco y hay pocos profes que estén interesados más, hay varios que me ven consultar para poder hacerlo, pero esto va apuntado, obviamente a dirigentes por ahí y también en el tema del club de abrir una puerta más a una disciplina más, que hay muchas estructuras que ya están menos armadas, a profes, a estudiantes y bueno, y a personas que estén haciendo el deporte o a personas que se quieran acercar a conocer el deporte. Entonces abrimos un abanico grande para que se conozca la disciplina y bueno, con Mati Arce hablamos siempre de esto, del deporte competitivo que está, se trabaja mucho acá en la región sobre el acondicionamiento físico en la edad adulta, obviamente que el fútbol está, tenemos el top loco del fútbol de FAS 50, pero bueno, después otras alternativas hay pocas, creemos nosotros, entonces bueno, también está buena esta posibilidad de que es un deporte mixto también y hay un, creemos que hay una camadería hermosa cuando se hacen los encuentros, los torneos, que hay mucha competencia. Entonces bueno, apuntamos a todo lo que tenga que ver con la parte deportiva, ya sea estudiante para una posible salida laboral y bueno, y también los clubes por si quieren abrir sus puertas para poder hacer la parte competitiva, más allá de que se esté dando en el CEP y que lo están haciendo excelente y bueno, está bueno siempre tener competencia, que se le sume la competencia porque bueno, uno siempre quiere, generalmente por ahí al no haber esa competencia, uno entrena, está bueno, pero que haya competencia y por eso la idea siempre es que acá cerca en la región haya equipos y que se puedan venir a capacitar para mejorar obviamente esa competencia, es más, tenemos inscritos de Bahía Blanca, vienen un montón de personas, porque justo como somos una zona en media de todos los lugares, de Suárez, de Poan, de Caruel, tenemos muchísimos anotados y me había olvidado también de que tenemos gente en Sabedra, un equipo en Sabedra, que empezó este año a partir de una asistencia técnica que se va en la dirección acá de Deporte y también se ha hecho un grupo y bueno, la idea es de nutrir a una competencia para que obviamente por el tema de viaje y a generar algo acá en la región sobre todo esto. Apuntamos siempre a eso, obviamente que ahora como está en auge, la idea es en un momento tratar de que sea sede, ya empezamos dando creo que un primer paso que está bueno que es traer una capacitación y estaría bueno que seamos sede en algún encuentro o en torneo bonaerense, por ejemplo, que hace poco fueron a jugar a competir a, creo que a Deró y bueno, lograr ese espacio acá en el distrito estaría muy bueno. Vamos a arrancar el viernes, este viernes 13, de 9 a 12 y media, en donde algunos de los contenidos, obviamente que van a ser todos destinados al Ñuco, pero también él tiene un montón de contenidos para poder trabajar que pueden ser utilizados como herramientas para otro deporte, por ejemplo, no sé, estimulación cognitiva motriz, bueno, neurociencia aplicada al deporte, no es que solamente se va a ver sobre el tema del Ñuco, sino que también en la parte de entrenamiento, en la parte de trabajo que puede serse utilizada en otro deporte, también está bueno, porque una persona que viene no solamente a dar la clínica, sino viene a que sea un ir y de vuelta con los profes, con los alumnos, con los jugadores, entonces bueno, está bien, está bueno para poder acercarse. Y el sábado, porque va a ser de doble jornada, el sábado, lo mismo en el CEP 83, va a ser desde nueve a dos y media y se le agrega de una y media a cuatro y media de la tarde. Va a ser una jornada bastante extensa, queríamos aprovechar, así que lo teníamos de poder hacerlo así y sacarle jugo lo máximo que se pueda. Como todo juego, soy profe de educación física y daba en secundaria, y mis alumnos de secundaria también justo estaba dando clases adultos mayores que justo juegan al Newcombe y los junté una tarde, los de secundaria, contra los que juegan al Newcombe. Dicían, esto es pasar la pelota por arriba, es fácil. Los comimos con papas, pero le pegaron un paseo a adultos mayores, tremendo, no la vieron. Y bueno, entonces tiene sus cositas, parece que es un juego simple, pasivo, pero bueno, dentro de la regla está que tiene determinado tiempo de tener la pelota en la mano, tenés que pasar, entonces tiene su dinámica y atacar siempre los espacios libres, como pasa en cualquier deporte en el gole. Pero bueno, y está bueno también que se han hecho, además de ser el mixto que es el más común, que juegan solamente mujeres, solamente varones, y como decís vos, esa franja de edad es de más 40, más 50, y después, bueno, es la excusa de viajar con un grupo de amigos, es como cualquier otro deporte, y está bueno porque el tema de no quedarse, viste, típico que te jubilás y decís, bueno, me tomo año sabático, después cuando quiero retomar ya es bastante tarde o no encuentro la actividad, y bueno, está bueno como una propuesta para seguir haciendo deporte y que tengan una continuidad y que la gente no le afloje en ningún momento, porque creemos y estamos convencidos que el deporte es fundamental para nada, para una vida saludable y obviamente para una vida social activa que creemos que es fundamental. Tuvimos 900 y pico de inscriptos en todo lo que tenga que ver con torneo bonaerense, así que súper contento por ese lado y además tuvimos de todo el distrito agregamos este año la oportunidad de que se puedan inscribir ellos a través de la plataforma, entonces creemos que ese fue uno de los motivos por el cual se pudieron inscribir muchos desde otros pueblos que por ahí al no tener un lugar específico para anotarse, así que estuvo bueno por ese lado y bueno, ya pasamos la etapa local a ver quién nos va a representar y ahora estamos en la etapa regional. En la etapa regional se está jugando, se está participando, es más, nosotros somos sede ahora dentro de poco para fútbol tenis, creo que mañana jueves, que bueno, darle las gracias a Argentino que nos presta las instalaciones en la cancha para que sea un espacio lindo para la gente que venga a hacer el regional y después también vamos a hacer sede regional de atletismo y también darle las gracias a todos los profes porque creo que alrededor son de 25 o 30 profes que van a estar a disposición para poder que salga excelente la etapa regional de atletismo. Y bueno, y nos queda este año que se agregó, ya sea por temas económicos de que haya un filtro más y que es, si no tendríamos una delegación muy amplia porque tenemos que ir a competir a Bahía ahora y se agregó el interregional. En los deportes que son de más de 5 competidores, ya sea fútbol, todos los fútbol que hay, básquet, así que bueno, tenemos esa instancia más, tenemos equipos de gole, de básquet, de handball que van a ir a competir a la etapa interregional. Así que bueno, también organizando el tema de los viajes y después nos quedaría ya lo más lindo que es Mar del Plata que ahí más o menos después de la interregional que son 24 y 25 vamos a tener ya más o menos qué delegación vamos a tener para representar al distrito. Tenemos algunos que ya tenemos bastante que se han clasificado, pero como te digo, el grueso en sí es obviamente en atletismo donde tenemos un montón de pruebas y también en los deportes en conjunto. Porque ahora seríamos, si se cortaba como en otros años, seríamos más o menos como 100 y pico, 150. Pero bueno, ahora vamos a ver porque justo encima nos toca una región bastante complicada como es Bahía Blanca, toda esa parte y bueno, ahí es una competencia bastante dura. Pero nada, contento por ahí, por cómo trabajaron los profes, porque esto en conjunto, los bonaerenses, educación y obviamente el área de deporte que hace la parte logística que no es menos que los chicos acá están trabajando excelente y coordinar los viajes, coordinar con los profes, es un laburo enorme, pero bueno, gratificante porque le da la oportunidad a muchos chicos de poder viajar, más en estos momentos donde cada viaje yo veo los clubes, las instituciones que hacen un esfuerzo enorme para poder viajar. Entonces creo que ya venimos haciendo más de 8.000 kilómetros recorridos y es un montón. Y bueno, así que contento por lo que les le da la oportunidad a los chicos y porque creemos nosotros que está saliendo todo bastante bien. Así que bueno, apuntando ahí al último tramo. No lo pude vivir, pero un chico veía que lo disfrutaban, que era ese encuentro entre jóvenes y de los últimos años de los cursos de la escuela. Me he juntado con ellos para presentar una propuesta, a ver si a ellos les interesaba. Y la verdad que tuvimos muy buena respuesta. Entonces vamos a hacer competencias como se hacían antes de fiesta de la primavera. Yo me acuerdo fiesta de la primavera en el 98 que andaban con pincha. Entonces vamos a hacer todos esos eventos, competencias que se hacían anteriormente. y lo vamos a arrancar el viernes con una foto grupal, un poco de bochinche, un poco de desfile de los que van a participar. Ya está confirmado que es Partillar que van a participar y también está bueno ese federalismo, Saavedra y obviamente las escuelas de acá. Y vamos a hacer competencia más que nada para disfrutar en la primavera, Mateadis, juegos recreativos de competencia para que tengan otra alternativa. Además obviamente de las bandas, de todo lo que sea el evento de la primavera. Así que apostamos fuerte a eso para que salga todo bien. Así que bueno, vamos a estar el sábado. Seguramente vamos a arrancar un sin media hasta las 4 o 5 de la tarde que arrancan los eventos. y el domingo también 11 hasta 4 o 5 de la tarde con todos los chicos de secundaria y de quinto año sería quinto y sexto de la escuela. Haciendo actividades y competencias para sumarle un poco también a la fiesta en sí. Así que nada, contento por ese lado con los chicos que pudimos llegar a coordinar y que hoy en día es bastante complicado que los chicos salgan por el tema de las pantallas por el tema de un montón de factores. Así que agradecido a ellos que se quisieron sumar. Y lo propusimos este año para secundaria porque queremos que la fiesta apuntara a ellos. Para apuntar más a ellos. Es más, tratamos también el tema de las elecciones de las bandas. Obviamente siempre tratar de ver lo que más o menos a los chicos les gusta y apuntar a ese público. Así que contento porque están y participan. Y lo que tratamos de hacer también en las otras actividades que ya sabemos que van a estar como son los juegos que están normalmente en una fiesta primaria, que están los juegos mecánicos. Y obviamente hay un par de juegos para que los chicos, que más chicos también tengan. La idea es hacer una fiesta para todos. Es más, adultos mayores también van a estar haciendo actividades y juegos. Así que bueno, apuntamos a que todos tengan su espacio y que sea una fiesta de la primera. Obviamente acá el tema de adolescentes, pero en realidad es para todos. ¡Gracias!